Pues un saludo amigos, seguimos con nuestra programación y ahora toca hablar de pesca porque nada más y nada menos que la 31a edición del trofeo ibérico de pesca que se va a celebrar de nuevo aquí en Villa del Río. Ya tenemos en la mesa, como están viendo ustedes, Antonio Carabaño, concejal de Deportes y a parte de la Junta Directiva de la Peña de Pesca, Cruz de Pesca Pedro Bueno, de Villa del Río, como son Francisco Leal y Ana Mari Centella. Bienvenidos a la televisión. ¿Qué lujazo es esto? Yo creo que tiene que ser muy fácil el presentar una 31a edición de este trofeo ibérico y que en estos últimos años pues está remontando como la espuma y la fuerza que está teniendo. A ver, contarnos cómo se ha preparado este trofeo este año y qué diferencias está encontrando con la del año pasado. Bueno, pues este año pues la preparación básicamente es como todos los años. Lo primero, bueno, pues ver los clubes que se van a invitar porque este concurso es internacional. Entonces, en los años que esto no ha funcionado por falta de medios, pues la mayoría de los clubes han desaparecido. Han desaparecido muchos clubes de Córdoba, muchos clubes de Jaén. Entonces, pues hemos tenido que ponernos un poquito a la orden en ver qué clubes hay nuevos. Y sobre todo los de Portugal que también han desaparecido, la mayoría de los clubes que nosotros conocíamos. Pero bueno, poquito a poquito nos vamos haciendo otra vez con agenda. Y ya pues, eso lo principal es invitar los invitados. Porque ahora hablaremos de un poco de la expectativa que está teniendo. Pero a nivel nacional, ¿existen muchos concursos de peso como el ibérico de Villa del Río? ¿Hay mucha oferta? Ahora mismo hay poquitos. Antes había muchos más concursos, pero ahora mismo hay pocos. Hay unos muy buenos en la provincia, bueno, en la provincia, en Badajoz. Hay algunos concursos bastante buenos. También los escenarios no los tienen tan limitados como nosotros. O sea, que tienen escenarios grandes, pantanos que son grandes. Pero nosotros es que nuestro empeño básico es el río. Es que queremos hacerlo aquí, que es nuestro pueblo. Quisiéramos tener más sitio, pero bueno, es lo que tenemos y es lo que vamos a aprovechar. Que para nosotros el río va magnífico. Un río estupendo que está cada año gracias a esas depuradoras que se decidieron instalar. Y un entorno maravilloso. Y a un concejal de deportes que, ¿cómo le llega? ¿Qué impresión se le viene cuando este trofeo va cogiendo peso? Y la expectativa, la gente quiere venir y no hay sitio. ¿Qué cosas se plantea el ayuntamiento ante lo que el club le iba diciendo? Sí, pues en primer lugar, buenas tardes Álvaro y a todos los oyentes. Tanto de Radio Matías Pras, que también se me tiró esta entrevista a través de la Radio Matías Pras, como a los televidentes que nos estarán viendo en este momento. Bueno, desde el ayuntamiento, pues, como ya sabes, el segundo año que se retoma este prestigioso concurso, que como bien has dicho, va por la 31 edición, con la de este año. Y desde el ayuntamiento, pues, bueno, nosotros somos simplemente unos, digamos, el cohete que lanza a la Asociación de Pesca Pedro Bueno, que son los que en realidad, los artífices de que este concurso, pues, vaya tomando el audio que tú bien has dicho, ¿no? Es verdad que el año pasado, pues, ya tuvimos intervención de equipos de Portugal. Este año volvemos a tenerla. Y vienen también, por lo visto, de todas las provincias, o casi todas las provincias andaluzas, a Méndelos, de aquí, de los pescadores, de aquí, de la sociedad. Pues nosotros del ayuntamiento, eso, impulsar el desarrollo de este concurso para que siga teniendo auge, es una satisfacción, fue una meta que nos propusimos en esta legislatura, para lanzar este trofeo, y creo que poco a poco, pues, lo estamos consiguiendo, y esperemos que en próximas ediciones se siga aumentando el número de participantes y la calidad en sí del propio trofeo. Del propio trofeo. ¿Qué os parece, en general, incluso se lo pregunto directamente al club, que Diputación este año haya apostado también por el trofeo, que se haya unido al carro de este prestigioso concurso, y también canales a nivel nacional especializados en el tema, como, por ejemplo, Iberalia Televisión? ¿Eso cómo lo estáis recibiendo? ¿Os da ánimo para...? La verdad que sí, que nos da mucho... Para buscar más puestos de pesca en el río. Bueno, más puestos de pesca, no, por desgracia, ni mi Diputación puede hacer nada por ello, de momento, ni Iberalia tampoco. Lo que sí vamos a conseguir es muchísima más publicidad a nivel nacional, a través de esta cadena de televisión, y más puestos que es imposible, porque es que ahora mismo el río, que no da a su término por vía de río, no da para más. Pero que eso, los que mejor lo saben, son los que se patean... Diputación, ¿qué os ha dicho? ¿En qué os va a apoyar? ¿Qué va a significar esto? Diputación, tanto diputación como el Ayuntamiento, económicamente, si no fuera por ello, porque lo más gordo es de ellos, de la Diputación y del Ayuntamiento. Y entonces, claro, lo que nosotros necesitamos es ayuda a través del Ayuntamiento para que nos den unos permisos, por lo menos para quitar la hierba, no quitar árboles. Es que nomás que te ven quitando una ranita o algo así, te ven los de Medianventa y los de... Por una, que últimamente se están poniendo muchos, los de San Isidro, que vienen hasta tres patrullas, y te ven cortar hierba o un cardo y te denuncian. Entonces, si no tenemos esos permisos, no podemos movernos. El año pasado teníamos 72 puestos, y había descripciones 90. Este año tenemos 72 puestos, y van descripciones 120. Y quiere decir que de 72 a 120 este año tenemos reservas. Si alguno falla, le diríamos, llamamos como los futbolitos a las reservas, calienta que vienes tú. Pero mientras que no tengamos más margen del río, que se pueda limpiar, y repito, no quita árboles. Es la maleza. Es que hay árboles secos, que esos territorios tienen que permitir quitarlos. Seco, atravesado en el río, caído... Nos ha perdido varios puestos por árboles... Y es increíble, y te ven tocar algo, y menos que no te vean. Y claro, entonces, si no nos podemos mover en el ámbito... Que hay mucha gente que ya, que digo, cada año hay más. Este año, hombre, cuando vea con la publicidad de Liberalia, a fin, todo lo que se está montando, que es una muy buena publicidad, el año que viene, y eso que este año no lo han visto todavía, cuando lo vean ya publicado, lo vean los reportajes, y te van, y voy yo el año que viene, y voy yo el año que viene. Pues se inscribirán 150 y seguirán veniendo 72. Antonio, es compleja la comunicación con Confederación, habrá que achucharle a Diputación para que os ayude a que haya buen rollo. Hombre, todos esos pasos se están siguiendo, no ya de este año, sino incluso del año anterior. Se solicitan permisos, permisos en temas de medio ambiente, están muy difíciles porque, en fin, no se fían, ¿no?, de que, como ha dicho Paco Leal, de que van a hacer una limpieza solamente de lo que hay de un puesto, de unas cuantas cardos, de unas cuantas hierbas que hay un poco más hartas, y la verdad es que son un poco difíciles de dar los permisos, pero, vamos, se van consiguiendo, y yo espero que, insistiendo y demostrando de que año tras año lo que se procura es de hacer un pequeño puesto donde el pescador se pueda poner y hacer su concurso, pues yo creo que irán cediendo y conseguiremos, de hecho lo estamos intentando, sabéis que desde el ayuntamiento se solicitan todos los permisos que ustedes nos pedís. Quizás que se desconoce que esta actividad deportiva tiene apenas impacto en la naturaleza porque, bueno, tenéis vuestros sitios, es captura y suelta, no sé, ¿qué es lo que os dicen o pueden alegar el que...? Bueno, sobre todo, bueno, que tú tienes que hacer una limpieza de maleza. El cortar una rama de árbol, no creo yo que sea perjudicial en sí para el árbol, porque la mayoría están secos, y allí realmente en el río lo que habría que hacer es una buena repoblación de árboles y quitar todo lo viejo que hay, porque es que se caen, cualquier día apareceremos en televisión, un pescador, se le cayó una rama porque cuando hace aire aquello es tremendo, los árboles están podridos. Entonces, pues no lo sé, me imagino que como es el hábitat de muchos animales, pues no querrán que se toque. Hay muchas especies que están allí de plantas protegidas. Entonces, pues... Además queremos realzar la actividad que se puede hacer deportiva, no solamente la pesca, en nuestra ribera, queremos reforzar la ribera y habrá que hacer una mirada hacia las condiciones que se necesitan. De todas maneras, aquí en el proyecto que tenemos desde el equipo del gobierno es de revalorizar el entorno de la ribera, el entorno del río, ponerlo en valor, adecuándolo a los tiempos que estamos, y dándole la vista que la ribera del río debe de tener. Una de las consecuencias de esa visualización de la ribera del río es la limpieza, evidentemente, de los márgenes, de la maleza, de hecho, también el río, la ribera del río lo que tiene es que si tú este año haces una limpieza, pues claro, al año siguiente es que prácticamente todo lo que han limpiado vuelve a su estado natural. De hecho, ya lo hemos demostrado con la intervención que se hizo el año pasado en la ribera, donde se cortaron árboles secos, donde se cortaron cañas, donde se hizo una... Que sale como afuerza. Una bonita limpieza que de hecho se palpaba, se veía, ¿no? En la ribera estaba limpia, desde la parte esta de San Isidro se veía perfectamente todo el río a su paso por vía del río. Pues, bueno, estuvo aquí los de medio ambiente, las personas de medio ambiente viendo aquello y casi que nos querían meter en la cárcel, ¿no? Por lo que habíamos hecho. Cuando prácticamente a los dos meses, tres meses de aquella actuación, pues la ribera volvió a tomar otra vez su altura, volvió a todo, volvió a su estado natural. Antes de llegar al concurso ya había crecido la franja. Efectivamente. Se volvió que volvía a relimpiar. O sea, no a limpiar, sino a relimpiar. Como nuestro proyecto es revalorizar la ribera y ponerla en valor, pues insistiremos en seguir limpiando, en seguir adecuándola y, de hecho, pues siempre que podamos ir haciendo puestos para que el trofeo este, que debemos de consolidarlo a nivel internacional, pues que cada vez puedan venir la gente que realmente se inscribe. Como ha dicho Paco, 120 inscritos y solamente podemos ofrecerle 72 pesquiles, pues eso resta mucho. Pero en fin, en ello estamos y poco a poco la demanda es muy grande y cuando esto ya se retoma, la gente se... el boca a boca funciona. Porque en ese aspecto los portugueses se fueron muy contentos el año pasado. se llevaron unos buenos premios y ellos que os cuentan, o la gente que viene de fuera, cómo ven nuestra ribera, cómo la ven, os dicen ese tipo de recomendaciones. Yo que he salido por ahí a Portugal a concurso de pesca, precisamente invitados por estas familias que vienen, yo me gustaría que Medio Ambiente o el que fuera pasara por allí y vieran lo que han hecho en el río Tajo a la entrada de Abrantes que era, bueno, pues como lo tenemos nosotros, un río normal y corriente. Y allí han hecho una obra maravillosa. Han hecho unos parques, ¿ya ves? Unos parques, unos puestos de pesca y eso no ha afectado a Medio Ambiente. No hay ningún impacto. Al revés, aquello está precioso. Antes iba y eran cañas, lo mismo que aquí. Ahora son como praderitas de césped con sus árboles sembrados, con merenderos, en fin. Entonces, pues claro, cuando vienen aquí dicen, sí, está bien el río, les gusta, les gusta pescar en el río, por eso vienen. Pero los puestos no son todo lo que se debería de ofrecer al visitante, pero es lo que tenemos. Siempre digo lo mismo, es lo que tenemos y es lo que podemos ofrecer. Y es la lucha para los próximos años, ¿no? Que el lugar esté a la categoría del trofeo que queréis tener, de que se está teniendo. Es que no es para el trofeo, está costando trabajo reflotarlo. O sea, una orilla bonita en el pueblo, ¿sabes? Todo lo que es el margen, ¿sabes? Para disfrute de todo el mundo, para pasear, para, porque ahora mismo tú te asomas al río y ¿qué ves? no ves ni el río. Un árbol caña está como está, silvestre, ¿no? Pero hay que ponerlo en valor el río. Hay que mejorar, por lo menos, esta orilla, esta orilla que es la del pueblo, que la gente pueda disfrutar del río. Que mañana una persona mayor o un niño pueda decir, quiero echar un ratito de pesca o un ratito de paseo y no tenga que dar la vuelta y videoar a ver si puedo aquí o puedo allí. No, no. Me bajo, me bajo detrás del ayuntamiento, me siento ahí y ahí disfruto de mi tarde o de mi mañana o de lo que cada uno quiera. Por eso te digo, sobre todo esta orilla, aquella, bueno, pues aquello es más difícil, aquello es más complicado porque el río es muy grande. Que el domingo tuvimos otro concurso en aquel lado del río y estábamos pescando y claro, y en los merenderos, aquí está lo del campo fútbol, se sentía la gente, eso lo siente perfectamente. Pues ya aquí están pescando y uno decía, venga, vente aquí que desde ahí no ves, con los árboles no ves, vente para acá y uno se buscaba en aquel lado del río buscando los sitios donde había un clarillo para vernos pescada porque hay muchos chiquillos y eso y estábamos allí y estábamos más pendientes y escucha, desde aquí no se ve, para acá, vente para acá, vente para allá. Cuando eso estuviese un poco más limpio, pues eso es que hace afición, te están viendo y hace afición. Incluso el domingo, el último domingo de abril, ver qué fue, estuvimos también de concurso y estando pescando, a mí me dio una sorpresa y alegría de que debajo del puente pues estaba el curro y a mi abuela estaba el curro de Ortiz y con un pato de nene con las piragües y escucha y salía entre las cañas y digo, no habrá un sitio limpio para que se puedan ver y estuvieron paseándose en el río con las piragües y en otros pescando y eso está bonito. Claro, claro. Ver el río que tiene, que tiene vida. Que queda vida. Y el agua está limpia. Y el agua está limpia. la vida está limpia, la vida está limpia, la vida está limpia. Y está impresionante. Hombre, y la naturaleza está bonita, pero tienes que dar un espacio para que uno haga su deporte de pesca, el otro piragüismo, el otro... Y eso hay en otros pescando y las piragües y en mitad del río, y está bonito. No podemos vivir de espaldas al río, es lo que tenemos aquí. Deportivamente al río se le puede sacar muchísimo partido, muchísimo partido. Mucho partido. Porque hay muchas actividades las cuales necesitamos del río y afortunadamente nosotros lo tenemos y vamos a intentar de aprovecharlo. ¿Qué? Hay que pegar un zapatazo donde la Junta, en la Confederación... Mayormente en la Confederación, digamos la que emite los permisos, la que tienes que bailar con... Es diputados, es perdón, es la Confederación, pero vamos, también la Junta de Andalucía, hay que tocar todos los palos de la baraja. Hay que ayudar a los pueblos, hay que decirles. para eso estar, para dar un servicio. Yo sé que hace dos meses por ahí, me comentó Emilio, que hace falta limpiar los puestos porque viene ya el ibérico y tenemos que llevar una desbrazadora, aquí están los carros, pararse que hemos pedido permiso a Medio Ambiente y cuando venga, hace dos meses y también el permiso a Medio Ambiente y el percurso el domingo que viene y ya lo hemos tenido que hacer, limpiar sin permiso, te pillan y ya tal, dos meses. Según me hemos comentado Emilio, que había algo que está en Medio Ambiente. No creo yo que tampoco... y dos meses que me lo había mandado. O sea, verán que era para el año 2018. Bueno, recuerdo que pedimos uno para el embalse del Yegua y han pasado ya 12 años y todavía no ha llegado. se puede considerar silencio administrativo. de un día para otro, de un día para otro, de un día para otro. Y creo que sí. Pero hay que luchar para conseguirlo. Sí, claro. Bueno, pues ya para finalizar, no sé, ¿qué nos podéis contar? Algunas novedades, el trofeo, el año pasado tuviste una estupenda exposición donde para recordar todo lo que ha significado este trofeo, este año, ¿contáis con alguna cosa para obsequiar a los que nos visitan? No sé, Paco. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo habéis planteado? Un poco así. Bueno, el año pasado en la caseta municipal se puso ahí como una exposición de fotografía, de recuerdo y este año el presidente dice que va a preparar algo. Tiene una sorpresa, pero no lo dice. Yo te lo voy a adelantar un poquillo. Bueno, de todos los carteles ya no es la fotografía, de todos los carteles del ibérico que se nos ha recordado lo quiere exponer allí para que se vea todo. Eso es historia. Eso es una gran exposición. Entonces, quiere, dice que quiere. Y entonces, yo te lo digo, pero el secreto, ¿eh? Como eso no lo va a ver. Sí, eso no tiene por qué ser secreto. No, pero ya lo verá, ya lo verá. Es que quería una sorpresa. Sí, pero, si no lo damos a conocer, la gente no va a verlo. Luego lo quita y ya no nos quedamos sin verlo. O sea, cosas como esa. No está bonito lo que es la presentación de equipo. La presentación. Hay en el ayuntamiento. A todos los años. ¿A qué cosas recomendaríais al que no va a participar pescando? Porque el que va a participar pescando se sabe el dedillo lo que va a suceder, lo que le vais a tener preparado. Pero los curiosos, las personas que quieren un poco disfrutar de este concurso, desde Leo, desde La Ribera, ¿qué le recomendaríais? ¿Dónde tenemos que estar? ¿Y a qué hora y dónde? ¿Qué podemos hacer? Yo recomendaría a Noemar. La presentación puede ser curiosa de que así está público. La presentación sería el sábado 17 en el ayuntamiento. Está muy bonita. A mí me parece que es bonita porque de los equipos visitantes se ponen los himnos, se hace la presentación de los equipos, se hace el sorteo. Ya es cuando todo el mundo empieza a ponerse nervioso. ¿Qué puesto me tocó? ¿Dónde está eso? ¿La zona aquella? ¿La otra? Y luego después vamos a tomar una copa de vino, de lo que sea, no sé. Un aperitivo. Allí en la sede, en el Club de Pesca. Y ya por la mañana, a las 6 de la mañana, estamos en el Chuletero. Cualquier curioso, pues lo mejor es pasear por la orilla ya una vez que estén instalados. Hay un margen de seguridad que no se puede pasar a los puestos, pero vamos que toda la orilla tú la puedes ir bordeando y paseándole y viendo a la gente y si quieres charlas con ellos. Hay gente que charla y otros que no. O sea, qué bonito el paseo. Sobre todo aquí a la parte de San Isidro que da la sombrita por la mañana y es muy agradable de pasear. Porque allí enfrente, pues la verdad que ya es menos agradable que da el sol. El domingo del Corpus, esa será también una de las imágenes mañaneras junto con el Corpus que estaréis pescando y estaréis escuchando la banda. No, no es la primera vez que coinciden en el Corpus. Pues será un domingo muy bonito pasear por la ribera, disfrutar del Corpus todo un domingo completo y luego por la tarde supongo que hacéis la entrega de trofeos que también creo que es bonito. Sí, a la una termina. Ahí te ha gastado llorar y todo y se emociona. Sobre todo cuando cogen el cheque de mil euros se emociona cualquiera. El cheque de mil euros y sin aire de las piezas mayores doscientos. Sí, el portugués. ¿A qué hora hacéis el trofeo? ¿Tenéis también comida este año con ellos? Sí, en la caseta municipal tenemos allí un aperitivo para todos los participantes y autoridades. Y luego ya la entrega de trofeos y vuelta cada uno a su... ¿Sobre qué hora será la entrega de trofeos? Porque la gente podrá visitar también la exposición. Sí, a las cuatro o así. Hombre... Ah, bueno, sí, que la comida a las dos y media por ahí sí. La comida a las dos y media a las cuatro. Siempre procuramos que sea rapidito porque hay mucha gente que tiene que... Tiene que marchar. Se tiene que ir y alguno viene cerca pero, por ejemplo, el que venga de Sevilla o de Granada pues necesita irse más rápido que los que son de aquí. Luego después también está habilitado el albergue para las personas que se quieran que se quieran quedar a dormir. Bueno, en el caso de los portugueses pues ya se habilitó el año pasado y la verdad es que estuvieron contentos. Sí, para el que quiera una opción. Es para dormir una noche tampoco bien sábado. Si prefieras irse a un hotel o a un hostal. El sábado a la presentación ya se quedan que dormir en el albergue y luego ya el domingo pues sí. Claro, y van al río, van a probar y... Vero de Granada también estuvieron ahí en el albergue. Sí, de Granada este año también. Y les parece un buen día pero más que está muy bien. Chao. ¿Cupo cubierto? ¿O hay alguna esperanza de poder participar que esté despistado? No. Que venga y que disfrute del ambiente. Que venga y que disfrute. Si quiere venir a comer pues que venga a comer pero a pescar no es imposible. No hay manera. El cupo ya te digo está cubierto desde el primer día. Algunos que han ido renunciando por motivos personales pues se le ha ido dejando a otros. Pero vamos, ni en el año que viene conseguimos que entre los demás. O sea que esta campaña de promoción es más porque el trofeo lo merece que por captar una plaza porque no merece. Porque sepa el pueblo que el Club Pedro Bueno se mueve. Se mueve. Hombre, la verdad que nos movemos mucho. Aunque estamos limitados pero que dentro de lo que cabe en cursos de pesca, en escuelas de pesca. Este año estamos muy limitados con la nueva ley. que no quiero entrar a saco con esta ley porque... Que sigue en marcha, ¿no? La ley de momento sigue en marcha. Entonces yo como monitora del club para los cursos de... para los cursos de pesca me niego a hacer ningún curso de pesca en que yo a mis alumnos que les he estado enseñando siempre la captura y suelta ahora les tengo que decir que saquen y maten. Entonces automáticamente yo no hago más cursos en tanto no cambie la ley. Porque si yo soy incapaz de hacerlo pues no se lo voy a decir a nadie. Pero vamos, las leyes no las hemos puesto nosotros. Las hemos puesto alguien y esperemos que sea alguien que se incapacite y volvamos a estar como estábamos antes. Que las especies si son invasoras pues alguien las tuvo que echar y algunas pues se asentaron en España hace ya 200, 300 años y la verdad que no vamos a poder con ellas y tampoco pues no nos pueden obligar a hacer una masacre cada vez que vamos a pescar. En fin, que... ¿Y el río cómo está? Como el año pasado parecía que estaba la cosa tranquila, ¿qué observación habéis hecho sobre el río? ¿Hay peces? Peces hay y más los pescadores. Peces hay. Sí. O sea que hay más peces que hay pescadores por lo menos. No, no, no. Hay más peces. No, peces hay muchos. Hay más los pescadores. No los sacamos. No los sacamos pero está, te lo puedo garantizar. O sea que hay peces. Que el río, a pesar de presumir de que tiene buenas aguas, no necesita repoblaciones especiales ni nada de eso. Tenemos... Está el río correcto. Hay peces. Más en medio como dicen ellos, si los pesca y los vuelve a soltar, pues los peces siguen... que no es peor. Cuando los saca y no los vuelve, pero si los pesca y los vuelve a soltar, el pez sigue ahí. Sí, ahí. Y carpa muy buena. El domingo saca una de cuatro kilos y pico también. Y carpa que... Que está bonito sacar una carpa. Se te doblan a la calle y disfrutan. Verdad, es un espectáculo muy bonito. Yo, la pesca no ha sido nunca uno de mis deportes porque no tengo esa santa paciencia que hay que tener para... Pues se te ve tranquilo, Antonio. Pero es de cara al exterior. Por dentro no veo de paciencia. No, no soy capaz de tirarme nada. Antonio, eso es un bulo, ¿eh? No tiene que ser pescador una persona tranquila porque yo no soy una persona tranquila. Entonces, al revés. Es que, Antonio, parece que tú echas la caña y a tu país sosiego, ¿no? Son cuatro horas, ¿sabes? Cuatro horas. A ver qué hago, qué cambio, qué pongo, qué quito, no para de hacer sebo para echarse lo que quiero que me pique un pez. De que lleve un rato que no me pican que voy a cambiarle la altura de las corchuelas que le voy a poner más plomo. Yo sé que son cuatro horas de actividad. No echar la caña y echarse la sienta. Eso sea. Pero nunca ha sido una de mis deportes. Es que... Pero la verdad es que de las pocas veces que me he acercado a la orilla del río, cuando es más joven también, y he visto pescar, como dice Paco, una carpa, un barbo, cualquier pez grande, es bonito verlos sacarlos porque es una lucha, el pescador contra el pez. Y de verdad que suelta en carrete para alcanzarlo, recogen... En fin. La caña se la verdad que es bonito cuando se está viendo sacar una pieza del río. Está bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Pues muchas gracias por... No, no. Tranquilo. Por supuesto, lo pasa que está siendo aquí para ser buena pesca ya que me pique, tranquilo. Pero muchas veces cuando la saca y eso, y de la alegría está por nervioso. Esa es la adrenalina. Que cuando lo vea que lo verá en la televisión, si no lo verá su hijo, pero le he collado, el domingo, sacó una carta de dos kilos y pico, pero le he collado, tranquilo. Hombre, que no es nervioso. Se pone... Se puso tan nervioso que cogió y en vez de echarle la reón se la echó otra vez a la agua. Y al final se quedó bolo. Claro, la carta hermosa. La costumbre de la captura y suelta. Se puso nervioso y en vez de echarle la reón la echó otra vez a la agua. Pero es por eso, por la costumbre de la captura y suelta. lleva 500. Luego los dos segundos de las dos zonas, 400, luego 300, así va suficientemente hasta 10 en cada zona, son 20 trofeos, más la pieza mayor, que es mínimo un kilo y medio son 200 euros al mes. ¿Y este año el trofeo será rico o será de metal? No, no hay trofeo de metal. No, no hay trofeo de metal. Pero el año pasado había botellas de vino. Sí, sí, sí. Esos son a lo mejor el noveno o el décimo. Los productos de la tierra que también sirven de patrocinio. Los cinco primeros clasificados es metálico y luego ya son premios de cosas, productos de la tierra. Porque antes se daban cosas de material, de pesca, pero el que pesca tiene ya de todo y yo prefiero que alguien que venga de Granada se lleve una garrafita de aceite de aquí o bueno, quien dice de aceite cualquier otra cosa que sea de aquí o a lo mejor ellos lo tienen por más bueno el suyo, pero bueno, a nosotros nos gusta que se lo lleven. Yo estaba en contacto con Paco Encelado, Paco Castro, el de Ferrofón, Paco Castro, Encelado. Estuve hablando con él que del cuatro premios de los cinco últimos quedamos una garrafa de aceite y en la ocasión que no lo facilite, que posiblemente nos lo iba a regalar con un trofeo o bien una botellita pequeña de aceite para darle una a todos los invitados. El año pasado se dieron a todas las personas que vinieron. Pero una por club, de esas más grandes. La buena más grande. Lo que yo le dije que si le daba igual que entonces me iba a dar una sin como el vaso, una botellita que viene, así cuadraíta de aceite de Villas de Río, tal, de su marca y eso. Y lo vio bien la idea y creo que me iba a contestar a ver si me lo iba a proporcionar. Claro, son eventos que sirven para promocionar el pueblo y que vienen mucha gente de fuera y es bonito que se lleven detalles y publicidad de aquí. No solamente eso, sino que después de la copita lo llevamos a cenar. Cada año se procura llevarlo a un sitio diferente. Yo me he paseado por todos los bares y restaurantes de Villa del Río estos años de atrás porque no había. El año pasado ya estuvimos cenando y no sé si decir el sitio. Todo lo puede decir. Estuvimos cenando en el Olivo Loco. Después estuvimos tomando la copita última de la noche en Cuatro Caminos. Este año pues lo llevaremos a otro sitio, por ejemplo, aquí a la Estrella porque todos los años vamos haciendo recorridos. Pues muy bien, pues, si me permite. Sí, sí, claro. Para terminar yo quisiera en primer lugar los agradecimientos de rigor. En primer lugar a la Asociación Deportiva de Pesca Pedro Bueno porque realmente son los que se mueven como he dicho al principio. Por mucha ayuda institucional que un club, una sociedad tenga, si el club no se mueve pues hay que unir la ayuda institucional con el trabajo del club de la asociación. Afortunadamente creo que como se también se ha dicho al principio una de las pocas asociaciones de pesca que van quedando, ¿no? La verdad que son ya muy, muy, muy muy veteranos y a pesar de su veteranía se siguen esforzando en darnos este deporte que tan bonito como es de la pesca. Entonces, en primer lugar a ellos en segundo lugar a todos los colaboradores que no lo voy a enumerar porque son muchísimos se puede ver aquí en este bonito librito que también han confesionado para para este para este año donde se ve y saluda del alcalde del presidente en fin el programa y aquí vienen todos los colaboradores. Yo simplemente por el nivel institucional a la diputación que por cierto vendrá me tiene prometido que viene el delegado de deporte y juventud nuestro cuasi-paixiano de Cañete de Cañete Martín Torralbo y digo hombre que nos tiene muy abandonado que el año pasado no pudiste venir si no si vino pero vino este año prometido venir más rato estuvimos charlando debajo del puente estaba yo en el sector aprovechamos para convencer este año de venir con más tiempo asistir a la comida y bueno y de eso gracias a también ayuntamiento de Montoro que también colabora con este trofeo y a la federación provincial de pesca deportiva y a todos los demás anunciantes colaboradores que que se ven aquí en esta en esta página así que gracias a todos y el año que viene pues conseguimos conseguimos que los colaboradores lleguen hasta aquí no te digo porque eso es señal de que el pueblo va subiendo y va mejorando porque cuando no teníamos ni la primera línea no se podía hacer porque porque todo estaba mal efectivamente si ahora hay colaboradores ojalá el año que viene tengamos que poner tres libros de colaboradores aunque sea con un euro eso quiere decir que que todo se va mejorando porque me da alegría ver los colaboradores pues nada muchas gracias muchas gracias también a Bconet Televisión nada estaremos por allí aparte de los compañeros de Iberalia que eran los que acompañaremos o para si necesitan algo y y bueno yo auguro que que este trofeo va a tener mucha suerte y va a levantar los vuelos que tuvo en su tiempo por eso es lo que hace falta que vuelva a tener esa esa alegría que daba al pueblo el año que viene si Dios quiere en vez de dos equipos portugueses volverán los de los del norte de Portugal creo que esos años no se olvidarán ¿no? el pueblo era revolucionaba cuando llegaba el trofeo ibérico estábamos hablando de 300 pescadores 300 300 y algo se ocupaba no solamente la margen de aquí de Villa del Río sino Montoro y Marmolejo eran muchos muchos sectores eso por desgracia es que se han ido perdiendo todos los todos los pesqueros de aquí a Córdoba el único que queda es este y uno que abrieron el año pasado ahí en el Carpio fue ¿no? en el Carpio para un concurso que vamos a ver fue lo mismo que nosotros unos puestecitos y eso y ya se han perdido todos los peces de Córdoba está el pescódromo que con la inversión tan grandísima que hicieron en el pescódromo pues la verdad que no lo hicieron en el sitio correcto ¿qué es el pescódromo? el pescódromo es una zona de pesca deportiva que hay en Córdoba en Córdoba capital que tiene su puesto de hormigón pero lo hicieron en un sitio donde no hay agua hay una represilla y entonces ahí se queda todo cenagado tenían que haberlo hecho aquí en Villa del Río ese pescódromo y lo hubiéramos disfrutado todos porque aquí lo vamos a hacer de césped y de verde y bonito bueno eso es lo de cemento no, no de cemento de cemento son los puestos de hormigón son lo que es el cuadrito para sentarse que aunque venga tú sabes que aquí el año que nos toca nos toca la riada pero el hormigón no se lo lleva de eso doy fello se puede llevar cualquier otra cosa pero el hormigón sí que es verdad que se queda yo quería comentar de que hombre tenemos el 31 edición del trofeo pero la verdad llevamos nosotros ya muchos años también organizándolo pero esto empezó de las manos de y de Alfonso Romero alias Alfoncito Alfoncito para descanse y la verdad fíjate lo que ha hecho ese hombre por la juventud que nos tenía allí nos llevaba a un sitio a otro y aquí en Villa de Río se le ha hecho un homenaje todas las banderas que ponía en la puerta de su casa pero ese hombre es que se merece un algo aquí en Villa de Río a través de que le piten la oída a Antonio porque Antonio no decide a quien se homenajea o a quien no se homenajea de todas maneras yo creo que el recordarlo ya es un homenaje personalmente estaría dispuesto porque la verdad que como yo también llegaba a conocerlo y también me trata con él y todo pues la verdad que lo que dice Paco yo lo suscribo todo o sea que si por Antonio fuese pues tendría un reconocimiento no depende solamente ni de Antonio ni de la además el que digamos el que puso el listón el que se quiere alcanzar de Francia de Portugal que se encontraba 300 y pico pescadores y una punzanta te apañaba un perón bueno el nombre delante que esta mesa después venimos y nos servía ese perón un fenomenal es el problema de todas maneras insisto que nadie está olvidado mientras haya gente que lo recordemos yo creo que con eso ya es suficiente todos los años hacemos una pequeña mención cuando alguien no se acuerda se acuerda a otro y la verdad que yo para mí los homenajes como que están un poquito el comentarlo no no si como que está un poquito de más pero el recordarlo si porque siempre lo recordamos hombre y si yo estoy pescando todavía mis años es por él claro porque nos llevaba y nos traía y en fin que hay de alfonso también este programa y nos vemos en ese magnífico trofeo el día 17 y 18 de este mes aquí en Villa del Río a la puerta de nuestra casa nunca mejor dicho a la puerta de nuestra casa no tenemos ni que coger el coche no además hay al ladito los que le toquen esta zona de la puerta del cuartel ya están allí pescando pues gracias hasta la próxima hasta la próxima muchas gracias muchas gracias a la próxima a la próxima Gracias.